Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Dos y cuarto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una en punto les estamos contando toda la actualidad, lógicamente relacionada con nuestra comunidad, con Castilla y León. Todo lo que está pasando en este lunes 17 de junio de 2024. Ahora tenemos 45 minutos más por delante, hasta las tres en punto, para seguir acercándoles todas las cuestiones referentes a nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre, como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a repasar cuestiones, como les digo, relacionadas directamente con la actualidad. Vamos a escuchar los sonidos más destacados de la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Castilla y León, que se ha celebrado esta mañana y que, lógicamente, ha contado con la presencia del presidente del partido y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Vamos a estar en la jornada sobre exclusión residencial que ha organizado el CES junto a otros organismos, como la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, también la Fundación Intras, Cáritas y Cruz Roja en Castilla y León. Se ha puesto el foco en diferentes cuestiones que son interesantes, que, como les digo, vamos a analizar. Y, además, el consejero Suárez Quiñones ha anunciado dos millones de ayuda para paliar el pago del alquiler de las personas en riesgo de sin hogarismo. Vamos a hablar de estas personas sin hogar, también de las ayudas al alquiler. Otro tipo de subvenciones que aporta la Junta de Castilla y León, que están destinadas a partidas, como, por ejemplo, cuando nos quedamos sin trabajo o si estamos afrontando un proceso de divorcio. Como digo, sobre todas estas cuestiones se ha hablado hoy en la jornada sobre exclusión residencial organizada por el CES, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, y todo ello queremos profundizarlo durante estos próximos minutos. Así que les invito a escucharnos hasta las 3 de la tarde para conocer estas cuestiones, que, sin duda, son muy interesantes y que nos pueden afectar directamente o alguna persona de nuestro entorno que conozcamos y al que podamos ayudar también con este tipo de situaciones. Hemos hablado sobre el ABAU. Lo hemos hecho los días que se realizaban los exámenes. También el viernes de la semana pasada, cuando conocimos las notas, ya lo saben, el 98,5% de los estudiantes que se han presentado a las pruebas de acceso a la universidad en nuestra comunidad, ha conseguido superar las pruebas, además, con unas notas medias muy buenas aquí en Castilla y León. Bueno, pues los compañeros de las diferentes emisoras, los diferentes programas locales de Viverradio han tenido la oportunidad de hablar con algunos de estos alumnos y, bueno, conocer sus sensaciones y, sobre todo, cómo van a afrontar el futuro. También es interesante escuchar a aquellos que han conseguido las calificaciones más altas, cómo lo hacen, cómo estudian, que seguro que esto también sirve como ejemplo para estudiantes que se presenten al ABAU en un futuro. Y vamos a hablar también de deporte porque, ya lo saben, el Salamanca está jugando ese playoff de ascenso a segunda federación. En el partido de ida ha terminado con ventaja. Ha ganado por cero goles a uno en Barreiro, en la ciudad deportiva del Celta de Vigo, al equipo filial del Celta, el Celta C, Celta 0-Salamanca 1. Y ese gol de ventaja le va a permitir al equipo salmantino, pues, como digo, afrontar la vuelta en el Mántico el próximo fin de semana con la oportunidad de ascender a la cuarta categoría del fútbol español. Vamos a hablar sobre todas estas cuestiones. También le haremos un guiño, lógicamente, a la Eurocopa. Todo el mundo está hablando sobre ello. Y nosotros aquí, en esta casa, pues no vamos a ser menos, que es uno de los temas centrales durante el próximo mes. Dos y veinte minutos de la tarde. Vamos en directo hasta las tres, aquí, en Vive Castilla y León. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Y el primer asunto que vamos a analizar en Vive Castilla y León nos lleva hasta la sede del PP en nuestra comunidad, hasta la calle María de Molina número 7, donde se encuentra, como digo, la sede de los populares en Castilla y León. Porque hace unos minutos ha concluido la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Castilla y León. Un encuentro, una reunión que ha clausurado el presidente del partido, Alfonso Fernández Mañueco. Sobre la mesa, diferentes cuestiones, lógicamente relacionadas con el partido aquí en nuestra comunidad, pero también que tienen que ver con otras cuestiones que son de actualidad en nuestro país. Como, por ejemplo, la financiación singular para Cataluña, que ha exigido Esquerra Republicana de Cataluña al PSOE y a Pedro Sánchez para mostrar su apoyo a Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña. Ya saben que se celebraron elecciones hace más de un mes y que todavía no hay un acuerdo de gobierno. Bueno, pues sobre esta cuestión se ha referido Fernández Mañueco. También ha hablado, lógicamente, relacionada con este asunto, vinculado con la ley de amnistía. Ha hablado sobre Pedro Sánchez, sobre la Moncloa. Como digo, muchas cuestiones que están de actualidad y que ocupan las portadas y los titulares en nuestro país en las últimas semanas. El primer titular, el primer sonido que vamos a escuchar del líder de los populares, de Alfonso Fernández Mañueco, está relacionado precisamente con Castilla y León y con el PP en nuestra comunidad. Por tanto, en Castilla y León, en el Partido Popular de Castilla y León, sabemos cómo hay que hacer las cosas. Y vamos a demostrarlo siempre que haga falta. Cuento con todos vosotros para, cuando sea necesario, con vuestra entrega, para hacer posible lo que hemos conseguido en estas elecciones. Sin olvidar que todo se lo debemos a los ciudadanos de Castilla y León. Independientemente de cuál sea nuestra responsabilidad, ellos son, ellos han de ser, siempre nuestra razón de ser y de existir. Ellos, los ciudadanos de Castilla y León, saben que cumplimos. Y además que somos la mejor opción para esta tierra y por eso nos han otorgado de manera mayoritaria su confianza. Ahí están esos agradecimientos de Fernández Mañueco a los votantes del Partido Popular en nuestra comunidad. Recordamos que el PP fue el partido más votado, no solo en nuestro país, sino también en nuestra comunidad, en las elecciones europeas del pasado domingo, 9 de junio, 22 diputados, eurodiputados, en nuestro país para el PP, 20 para el PSOE, pero es que esa diferencia en Castilla y León fue mayúscula. Casi 15 puntos de ventaja de los populares sobre los socialistas en Castilla y León. Ha aprovechado hoy Fernández Mañueco, como decía hace unos minutos, para acordarse también del PSOE. Ha advertido el líder del PP que una financiación singular para Cataluña, dice el propio Mañueco, que es un robo y que irán a los tribunales desde el Partido Popular si finalmente se alcanza ese acuerdo entre el PSOE en Cataluña y Esquerra Republicana. Y ha aprovechado Fernández Mañueco para enviar un mensaje también al PSOE de Castilla y León, a quien ha acusado, sobre todo a sus altos cargos, de ser palmeros y cómplices de la corrupción política y los privilegios que, según Mañueco, Pedro Sánchez otorga a sus socios de gobierno. Los dirigentes y los cargos del PSOE de Castilla y León son sus palmeros, son sus cómplices de esta corrupción que estamos viviendo, la corrupción política y de los privilegios económicos para sus socios, provocando lo que es un insulto a Castilla y León. Para unos, el indulto. Para Castilla y León, el insulto. Es intolerable. Bueno, pues ese era el mensaje, como digo, directo de Fernández Mañueco a los cargos del PSOE en Castilla y León, a quien acusaba, lo acaban de escuchar, de ser palmeros y cómplices de la corrupción política y de los privilegios de Sánchez a sus socios. Hablaba de indultos para algunos y de insultos para otros, refiriéndose a nuestra comunidad, a Castilla y León. Otro asunto sobre la mesa, una cuestión que han repetido los líderes, los altos cargos del Partido Popular en los últimos meses y sobre todo a raíz de los resultados en las elecciones europeas. Fernández Mañueco, al igual que el líder del PP en nuestro país, Alberto Núñez Feijóo y otros varones populares, insiste en la convocatoria de unas elecciones generales en España. El tiempo de Sánchez se ha acabado y nosotros debemos estar bien preparados, con las pilas puestas, siempre cargadas. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer y cuando haga falta, daremos una vez más la talla. Yo os lo volveré a pedir y os volveré a liderar a la victoria. Tenemos que estar todos alerta, listos y en forma. O sea que, descansar lo justo y estar preparados por lo que pueda ocurrir. Siempre que sea necesario, sé que os volcaréis en cuerpo y alma por el Partido Popular, como habéis hecho ahora. Mientras tanto, seguiremos cumpliendo nuestro compromiso de servicio público. Y un último mensaje del presidente del Partido Popular en Castilla y León. Ha querido aprovechar la celebración de esta Junta Directiva Autonómica del PP de Castilla y León para enviar un mensaje a Raúl de la Hoz. Ya lo saben, portavoz del Partido Popular en las Cortes Autonómicas, presente en la política de Castilla y León durante los últimos 25 años. Desde el año 1999 lleva Raúl de la Hoz formando parte del día a día de todas las decisiones que se adoptan en las Cortes Autonómicas, en el Parlamento de Castilla y León. Un Raúl de la Hoz, tuvimos la oportunidad de compartir unos minutos con él la semana pasada, en la sintonía de Vive Castilla y León, que en cuanto se termine de configurar el Parlamento Europeo, dejará su acta, su escaño, en las Cortes de Castilla y León para ocupar su lugar en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en la Eurocámara, después de haber sido elegido en las listas del Partido Popular como número 12. Ya saben, hablamos con Raúl de la Hoz de cuestiones como la agricultura, la Agenda 2030, el sector de la automoción, la despoblación, muchas cuestiones que preocupan en Castilla y León y que, según ha repetido en diferentes ocasiones, el propio de la Hoz se va a encargar de trabajar para ayudar a Castilla y León en todas estas cuestiones y en muchas otras. Bueno, pues Fernández Mañueco ha querido enviar un mensaje también a su compañero de partido, a Raúl de la Hoz, que, como decimos, va a abandonar su puesto, su lugar, en las Cortes de Castilla y León para ocupar un asiento en la Eurocámara. Las victorias también exigen sacrificios. Perdemos a un gran portavoz en las Cortes de Castilla y León. Querido Raúl, has estado a mi lado durante muchos años. No nos despedimos todavía. Estarás en el debate del Estado a la Comunidad y seguiremos muy cerca trabajando. Has sido un gran colaborador. Has estado siempre entregado al partido y al proyecto del Partido Popular de Castilla y León y de esta tierra. Gracias por todo. Estoy convencido que tienes mucho que demostrar en Bruselas. Que se vea que las personas de Castilla y León somos muy importantes y sabemos asumir los retos cuando se nos otorga. Muchas felicidades, suerte y éxito, Raúl. Bueno, pues ese era el mensaje del líder de los populares, de Fernández Mañueco, hacia su compañero de partido, hacia Raúl de la Hoz, que como ya saben va a dejar el cargo de portavoz del Grupo Popular en las Cortes tras ser elegido eurodiputado en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Un Raúl de la Hoz que va a formar parte de la política europea durante los próximos cinco años. Nos acercamos a las dos y media de la tarde. Vamos con más cuestiones aquí, en Vive Castilla y León. ¿Sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompaña la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad. Abónate a la nueva temporada Junta de Castilla y León. Te contamos las noticias del día y hablamos de todo lo que pasa en cada una de las provincias de Castilla y León. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Esta mañana se ha celebrado aquí en nuestra comunidad concretamente en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León que está ubicada en la ciudad de Valladolid una jornada sobre exclusión residencial. Se han abordado temas muy interesantes cuestiones capitales sobre todo para aquellas personas que se encuentran precisamente en estas situaciones de riesgo de exclusión. Hablamos de gente de personas que quizás no tengan la oportunidad de acceder a un hogar o no se puedan permitir el pago del alquiler o comprar una vivienda también personas jóvenes que quizás acceden también a ese alquiler por primera vez en definitiva muchas cuestiones que están relacionadas como digo con la exclusión residencial aquí en Castilla y León y estaba presente en esta jornada el consejero de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Carlos Suárez Quiñones quien ha anunciado una ayuda de dos millones de euros para el pago del alquiler a aquellas personas que se encuentran en riesgo de sin hogarismo es una pues una ayuda que les hemos dado el año pasado de más de 600.000 euros que va a permitir o que les permite o que nos permite a todos dar una solución al pago del alquiler de personas que están en un riesgo de sin hogarismo un riesgo de no tener hogar y estamos hablando que es una ayuda que va a permitir pagar a estas personas el 100% de la renta mensual con un límite de 600 euros el 100% de los gastos que conlleva la vivienda con un límite de 200 euros y que además anunciaré en la jornada que a estos 605.000 euros le vamos a ir otros más de 2 millones que vamos a dotar de una nueva subvención a estas organizaciones para que sigan trabajando en ese ámbito pues cubriendo ese nicho de personas que tengan un riesgo de sin hogarismo pues un riesgo evidente o una situación real abordaje de una situación actual de sin hogarismo estamos hablando de cuestiones como digo capitales como el derecho a una vivienda digna precisamente sobre este asunto se ha referido el presidente del CES el presidente del consejo económico y social de Castilla y León Enrique Cabero quien se ha referido a este derecho a una vivienda digna como un asunto prioritario para el organismo que preside para el CES estamos hablando de un artículo muy importante de nuestra constitución del artículo 47 que habla del derecho a una vivienda digna y adecuada en el ámbito de los principios rectores de la política social y económica muy conectado con el artículo 9.2 de la constitución que pone de relieve ese mandato a los poderes públicos de garantizar que la igualdad la libertad de los individuos sean reales y efectivas y sobre todo se va a analizar la exclusión residencial teniendo en cuenta que este derecho es un derecho multiplicador el derecho a la vivienda la evitación de la exclusión residencial supone la plataforma para el ejercicio de los derechos fundamentales de otros derechos básicos en nuestra sociedad para evitar la exclusión social y para facilitar la formación la igualdad la educación la libertad la atención en todos los servicios públicos de las personas puesto que si no pueden disponer de una residencia de una vivienda y que pueden ejercer con normalidad los derechos estamos hablando de un tema crucial de una de las bases de los fundamentos de nuestro sistema de Estado social y democrático de derecho en esta jornada han estado presentes representantes líderes de diferentes organismos que también llevan a cabo una labor social muy importante no solo en Castilla y León sino en el conjunto de nuestro país vamos a escuchar al secretario autonómico de Cruz Roja en Castilla y León a Carlos Santos para nosotros una valoración positiva el que las administraciones a través de organizaciones como la nuestra se puedan involucrar en agilizar las ayudas para que las personas tengan derecho a una vivienda que es nuestro objetivo y que eso facilite lo que puede ser el derecho al empleo el derecho a la conciliación y el tener unas ayudas estables en el tiempo ahora mismo han sido más de 700 las personas que se han beneficiado este primer año entre las tres organizaciones y nosotros creemos que es la línea de colaboración entre la administración pública y las administraciones sobre todo con los colectivos con los que trabajamos principalmente mujeres y la mayoría han sido también menores de 18 años mucha población joven las que han tenido acceso a estas ayudas y para la en este caso para la Cruz Roja pues nosotros valoramos que llevamos toda la vida este año hacemos 160 años llevamos toda la vida trabajando con el tema de la vivienda en todas las emergencias internacionales y a nivel nacional el trabajar por el fomento a la vivienda el derecho a la vivienda a la vivienda digna eso era uno de los objetivos que gracias a jornadas como esta podemos estabilizar y trabajar para que todos nuestros usuarios puedan tener un mayor acceso a estas subvenciones a estas ayudas vamos a escuchar ahora a Ginter Welhoff el secretario autonómico de Caritas aquí en Castilla y León y es que para también para Caritas cualquier proceso de salida de la vulnerabilidad social o de la exclusión pasa por tener una vivienda una vivienda garantiza el que una persona tenga un lugar donde desarrollarse donde le esperan donde puede atender sus necesidades básicas de higiene de alimentación y demás en un contexto donde hay una precariedad laboral donde hay un empleo seguro tener una vivienda segura hace que las personas pues tengan más facilidad de salir adelante en Caritas a través de Fuesa pues solemos hablar de ese ascensor social que en las plantas de abajo pues se suele estropear ayudar a una familia o una persona en situación pues de calle o una familia con dificultades para cubrir su presupuesto hace que puedan activarse otros procesos fundamentales para la salida de su situación de vulnerabilidad y nos queda un sonido más por escuchar en relación a esta jornada sobre exclusión residencial que ha organizado el Consejo Económico y Social de Castilla y León estaban presentes como digo el presidente del organismo también Cruz Roja Caritas y la Fundación Intras vamos a escuchar a Pablo Gímez simplemente plantear que las personas que además de la situación de sin organismo hay una situación de problema de salud mental relevante la vivienda configura un elemento clave junto con el empleo para los procesos de recuperación la idea no es solo solucionar la problemática social sino ir poniendo los elementos para que el proyecto de vida de la persona salga para adelante y creo que lo que hoy hace la Consejería de Fomento desde su gran grano de arena que es la vivienda en conjunto con lo que se está haciendo desde los aportes apoyos de la Consejería de Familia y todos los elementos de atención social de discapacidad de inclusión social son los que permiten que las entidades que estamos a pie de calle pues podamos ir avanzando y que la situación sea cada vez mejor Pues ahí estaban esas palabras de Pablo Gómez el gerente de la Fundación Intras aquí en Castilla y León como decimos esta jornada sobre exclusión residencial el consejero Suárez Quiñones que ha anunciado esos dos millones para el pago del alquiler a personas en riesgo de sin hogarismo un Suárez Quiñones que también se ha referido a otras cuestiones y ha puesto en valor diferentes ayudas que pone a disposición la Junta de los castellanos y leoneses como por ejemplo las ayudas al alquiler las ayudas para los jóvenes cuando sufrimos una pérdida importante de ingresos si nos encontramos en un proceso de divorcio sobre todas estas cuestiones se ha referido el consejero de la Junta de Castilla y León ahí no quedan las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León a las personas vulnerables tenemos muchas otras hemos resuelto hace escasos una semana o diez días las ayudas al alquiler las ayudas al alquiler que ha conllevado una asignación de nada menos que casi 41 millones de ayudas ahí hay muchas personas que tienen también vulnerabilidad ahí están los jóvenes que es un sector muy vulnerable al que de esas 41 millones van 12,6 millones de euros más de 5.000 5.087 familias jóvenes hay también otros programas para especialmente vulnerables que son las personas que han tenido una pérdida repentina de ingresos que les ha disminuido el 20% sus ingresos y el coste del alquiler y de la vivienda le supone más del 30% de sus rentes ahí también hay ayudas específicas también hay ayudas específicas para las personas que se quedan sin hogar por una sentencia de divorcio separación nulidad también hay ayudas específicas por tanto tenemos dentro de las ayudas al alquiler numerosas líneas que también afecta y beneficia a los vulnerables en relación a esas ayudas al alquiler Suárez Quiñones ha subrayado que el 43% de estas subvenciones de estas ayudas destinadas al alquiler son para personas con menos de 600 euros de ingresos mensuales ha dicho literalmente que en conjunto las ayudas al alquiler van dirigidas en general a personas con pocos recursos y muy especialmente a distintos sectores estatificados de vulnerabilidad residencial 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde ¿Sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompaña la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad Abónate a la nueva temporada Junta de Castilla y León Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Acompaña la Orquesta Sinfónica Recordarán que el pasado viernes les comentábamos en esta misma sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León las notas que habían obtenido los estudiantes de Castilla y León en esas pruebas de acceso a la universidad notas muy positivas porque el 98,5% de los estudiantes que se han presentado a la BAU en nuestra comunidad ha conseguido superar las pruebas además con una nota media muy positiva en cada uno de los distritos estamos hablando de Burgos de León de Salamanca y de Valladolid y bueno a pesar de ese 1,5% que no ha conseguido superar las pruebas y que van a tener la oportunidad en el mes de julio en la prueba extraordinaria de solventar los errores y conseguir por fin aprobar estas pruebas de acceso a la universidad como decía antes en las diferentes emisoras de Vive Radio hemos podido compartir algunos minutos y conocer algunos de esos estudiantes que se sometieron a las pruebas de la BAU y que consiguieron superar con éxito los exámenes algunos de ellos además con unas notas absolutamente espectaculares por ejemplo lo ha hecho nuestro compañero Diego Rivera en la sintonía de Vive Valladolid Diego ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal Iván? buenas tardes sé que has hablado con algunos de estos alumnos en concreto con un alumno y con una alumna que se sometieron a las pruebas de acceso a la universidad además con unas notas espectaculares vamos a tener la oportunidad de escucharles pero yo te quiero preguntar si te han contado el secreto del éxito ¿cómo se puede alcanzar esas notas increíbles? yo estudiaba de verdad que estudiaba no te voy a decir que podía estudiar más porque sí podía estudiar más y dedicarle más tiempo pero madre mía tanto como para llegar notas cercanas al 14 que es el máximo y tan cercanas 13,95 es uno de los casos que vamos a abordar ahora enseguida 13,95 sobre 14 es la perfección y te voy a contar la particularidad de esta alumna de Payabolites Vallisoletana del colegio de Nuestra Señora de Lourdes de la capital Vallisoletana pues bien Sofía García si no se hubiera presentado a una asignatura concreta para subir nota hubiera sacado el 14 porque de hecho en la asignatura en la que se presentó una de ellas ya digo precisamente para subir nota sacó solamente un 9,75 en ese examen y eso es lo que le ha bajado esa nota para quedarse tan solo en el 13,95 así que curiosa la historia pero bueno la perfección desde luego en este caso la prueba que realizó de la Eva Usofía García que se une también a los grandísimos resultados que ha conseguido durante los dos años de bachillerato y también hemos hablado ahora vamos a ir escuchando a ambos a la segunda mejor nota del distrito hablamos de la Universidad de Valladolid en este caso muy curioso que la primera nota hemos dicho alumna del colegio de Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid pues la segunda nota también de ese mismo colegio en este caso Gonzalo Miguel que se conformó con un 13,82 nada más o sea que hay que apretar un poquito más eso es hay que apretar un poco más pero vamos desde luego que es tremendo lo de estos dos alumnos vallisoletanos un mérito increíble y si te parece vamos a escucharles porque yo creo que los grandes protagonistas son ellos y hoy hemos tenido el placer de charlar con ellos un ratito en Vive Valladolid vamos a comenzar escuchando precisamente a Sofía a Sofía García la mejor nota del distrito de la Universidad de Valladolid con ese 13,95 dice que esperaba una buena nota pero evidentemente no ser la mejor de todas bueno la verdad es que no me esperaba ser la mejor nota ni mucho menos sabía que me había ido muy bien y salí de los exámenes contenta pero siempre tienes ese margen por los errores que puedas haber tenido y no te has dado cuenta el tiempo también es bastante corto en algunos exámenes como en el de lengua entonces la verdad es que no me esperaba tan buena nota pues será el típico discurso no tenías tú compañeros y compañeras de no me has salido muy allá y estaban si no sacaban el 10 casi no es verdad que Sofía decía lo he hecho muy bien lo he hecho muy bien pero claro esperar ser la mejor de 4703 era el número exacto creo recordar más de 12.000 alumnos en toda Castilla y León por eso digo en el distrito de la UMA de Valladolid bueno es vamos una maravilla y claro pensar que vas a ser la mejor pues eso no lo piensa nadie pero hombre no fue el caso concreto ese tuve varios y les tenía cierta manía algunos muy 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 amigos los que le salía mal el examen y luego sacaban esa nota que dices claro todos a la EBAU a la prueba de acceso a la universidad siempre pues se le tiene mucho miedo y le preguntábamos por ello a Sofía decía que sí que es verdad que durante el bachillerato como que te genera cierto temor cierta preocupación esta prueba pero que una vez pasada te das cuenta y es un mensaje ya también para los alumnos que se tengan que enfrentar en años sucesivos que no es para tanto y que al final es prácticamente más complicado el hecho del bachillerato en sí que los tres días de pruebas de la EBAU exacto siempre ahora ya que he terminado la EBAU me he dado cuenta de que realmente la preparación es todo el bachillerato más que el mes previo a la EBAU como normalmente se intenta de poner los dos años de bachillerato es decir que para mí desde mi punto de vista han sido mucho más duros que la propia EBAU y nada luego las dos semanas anteriores sí que es cierto que la presión juega un papel clave y tienes que estudiar bastante pero yo creo que los dos años de preparación son más que el mes antes de la EBAU justo de hecho es que yo creo que desde el primer día que entras a bachillerato te hablan de la EBAU te meten mucha presión acerca del examen cuando en realidad lo peor y que no te cuentan son los dos años en los que vas a tener que estar estudiando continuamente día a día más que luego los exámenes de EBAU que sí que es cierto que son duros pero son tres días y con la preparación que te dan en el colegio en bachillerato es que es imposible no aprobar prácticamente es una cuestión interesante Diego también conocer cómo se preparan los días previos lógicamente muchas horas de estudio un trabajo de campo que viene durante los dos años de bachillerato sobre todo el segundo curso ir aprobando los exámenes pues durante el curso como digo pero las horas previas o los días previos al examen cuál es el consejo chapar chapar y chapar y no separarse como decimos de los apuntes hacer algunos planes alternativos para desconectar en este caso Sofía que te comentaba pues apostamos por esta segunda opción la de tratar de desconectar un poco en la medida de lo posible ya sobre todo cuando se acercan esos días centrales de la EBAU pues el día antes mismamente ella hablaba de que había salido a correr a hacer deporte para tratar de evadirse un poco de la situación había quedado con amigos pues eso para destensar absolutamente todo y afrontar el primer examen el examen de lengua castellana y literatura de una manera más sosegada porque esto es cierto el trabajo ya está hecho durante los meses previos y ella ya acudía con la base sólida suficiente a estos exámenes de la EBAU pero Iván todo aquel alumno que se presenta a una prueba como esta está muy pendiente de una cosa la nota saber si me da no me da la nota para la carrera que quiero estudiar y en la universidad que quiero estudiar correcto si te digo que a Sofía esto le daba igual ¿cómo te quedas? bueno hay gente que lo tiene ya muy claro antes de hacer la EBAU claro pero no por eso sino porque ella ya hubiera sacado un 13,95 como es el caso hubiera sacado un 5,0 se marchaba a Estados Unidos madre mía a hacer esta carrera así nos lo ha contado en agosto a finales de agosto me voy a Estados Unidos a estudiar mi carrera que va a ser un doble grado de relaciones internacionales y ciencias políticas realmente la EBAU la hice por terminar bachillerato y por si acaso siempre viene bien ya que me había preparado también los globales para terminar bachillerato en mi colegio decidí hacer también la EBAU y nada pues eso me voy en agosto y allí voy a estudiar toda la carrera los cuatro años así que muy contenta sí a ver yo me había preparado muy bien los exámenes finales de mi colegio porque al final son obligatorios y sirven para terminar la nota de bachillerato entonces llevaba ya todo el temario preparado pero es cierto que quería terminar bien y si ya me ponía a hacer el examen de BAU quería estar contenta y satisfecha con el resultado entonces sí que es cierto que he estudiado bastante pero pero sí es cierto que no me hacía falta bueno pues curioso cuanto menos no me hacía falta pero ahí estaba ese 13,95 y al que mucha suerte para ella en Estados Unidos sí por supuesto y oye ese talento que vuelva después a España porque al final apostaba por el ámbito diplomático y reconocía que bueno que volver a casa quizás sea complicado por el tipo de trabajo que ella pretende desempeñar pero es cierto que al menos tenerla en nuestro país pues sería más que interesante y el otro caso que contábamos Iván el caso de Gonzalo Miguel él sí necesitaba nota sí que quería y quiere quedarse en España en este caso quiere marcharse a Madrid con esta nota evidentemente pues puede hacer prácticamente lo que él quiera este es el camino que va a seguir la segunda mejor nota del distrito de la UBA con ese 13,82 bueno yo quiero estudiar derecho y me gustaría en la Universidad Autónoma de Madrid y pues nada en un futuro sí que es cierto que quiero opositar a notario después de haber acabado la carrera y pues es el futuro próximo pues es eso irme a Madrid y en septiembre empezar la carrera allí el año pasado la nota de corte era un 9 con algo no lo sé exactamente pero era un 9 con algo no era no era muy muy alta bueno los últimos años sí yo realmente de profesiones que yo ya he querido ser he tenido dos esta la primera y antes cuando era pequeño a lo mejor hasta los 12 13 años siempre dije que quería ser periodista y siempre me he dicho cuando era pequeño yo siempre dije que quería ser periodista pero luego ya cambié y me fui al mundo del derecho y ya desde entonces ya no he cambiado bueno con un 13 y pico no voy a ser yo el que te diga que te dediques a otra cosa pero madre mía vaya notaza para hacer lo que quiera lo que quiera el que suave he dicho esta mañana ha sido yo que creo que ha acertado plenamente pues entonces no me tapo entonces no me tapo está bien está bien lo de derecho o lo que quieras hacer 9 minutos no te vayas Diego que vamos a hablar de más cuestiones vale y tú ¿qué opinas? nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia descúbrelo en nuestras redes sociales vive lo tuyo vive tu radio vive la actualidad de Castilla y León en vive radio Fasani Fasani mano a mano pal palo la segunda jugada la salva bajo palos y es gol 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 Y decía que teníamos que dedicarle unos minutos al deporte porque hay un equipo de nuestra comunidad, el Salamanca Club de Fútbol UDS, que todavía está compitiendo a estas alturas de lo que llevamos de temporada. Y no es por un objetivo menor, es por el objetivo de ascender a segunda federación. Y Diego, con una alegría porque estábamos escuchando la narración en el canal oficial de YouTube del club del gol que le da ventaja en la eliminatoria al Salamanca que ayer ganó en el partido de ida de la final en Vigo. En Vigo, eso es. En los campos de Barreiro ganó al Celta C, para que todos nos entendamos, al Gran Peña en un partido polémico. Eso por lo primero. Hubo una expulsión a un jugador del filial Celtin al filo del descanso. Después alguna situación también... Un fuera de juego dudoso. Sí, un fuera de juego. Así es el fútbol. No, dudoso no. Que no era. Que no era. Bueno, en este caso favoreció esa acción concreta a los hombres del Salamanca. El gol de Fasani en el minuto 60 le da la ventaja para el partido. De vuelta en el Elmántico, que se va a quedar pequeño. Yo creo que hay una expectación tremenda en Salamanca y lo va a demostrar el equipo charro en el partido de la próxima semana. Que, por cierto, se va a jugar a las 6 de la tarde del próximo día 23. Es decir, el próximo domingo a las 6 de la tarde es ese partido de vuelta. Y yo creo que ayer demostró el Salamanca lo que había demostrado durante todo el año en ese grupo octavo de tercera federación. El grupo castellano y leonés. Equipo muy sólido. Equipo que concede poquito. Y que aprovecha las ocasiones como esta de Fasani. Una gran transición. Una picadita además por encima del portero. Muy bonita. Así que, bueno, el Salamanca ha empezado a hacer los deberes. Ahora queda, evidentemente, ratificarlo. La afición volcada. Agotándose prácticamente las entradas. Colas y colas y más colas para tratar de hacerse con una entrada para el Elmántico. Así que, por ahora, pinta bien. Y puede que contemos el año que viene con un equipo castellano y leonés más en segunda federación. Y además un Salamanca que al terminar como segundo le vale. En caso de empate se clasificaría para, bueno, ascendería directamente a la segunda federación. Además ese llamamiento que comentaba Diego de la plantilla. A todo el mundo a acudir el próximo domingo al Elmántico. Y abarrotar las gradas del Estadio Salvantino. Y acompañar, por qué no, a su equipo a la cuarta categoría del fútbol español. Te hablaba el viernes, Diego, de la Eurocopa, de esas iniciativas que se han puesto en marcha en Palencia y en Segovia. Nos vamos a ir precisamente hasta Segovia para conocer el hecho de la pantalla gigante que se ha instalado para poder disfrutar de la Eurocopa. Cuéntanos, compañera de Vive Segovia, Patricia Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Pues a pocos metros del acueducto en el Azoguejo se instalaba el miércoles una pantalla gigante. El Ayuntamiento de Segovia busca patrocinadores, empresas interesadas, que le ayuden a esas arcas municipales a sobrellevar el coste de esta pantalla gigante futbolera. Este coste asciende a los 6.050 euros y va incluido. Así que desde aquí, pues lanzamos la idea. Por si alguien se anima, solo tienen que contactar con el IMD, el Instituto Municipal de Deportes, por teléfono 921 46 29 10 o terminado en 12. La pantalla es de 5 por 3. Esta operativa desde hoy, el estreno, como os podéis imaginar, 15 minutos antes de las 9 de la noche para el partido inaugural entre la anfitriona, Alemania y Escocia. Y será así durante un mes. Hasta la final del 14 de julio se emitirán todos los encuentros, pero los partidos que dispute la roja, la selección española, contarán además con animación y con un speaker. Todos con la roja. El sábado a las 6 de la tarde es nuestro debut en esta fase de grupos contra Croacia. España vuelve a jugar el viernes 21 contra Italia y el lunes 24 de junio, festivo local, aquí en Segovia capital, por el señor San Juan, a las 9 de la noche contra Albania. También nos han contado que todos los días de 12 de la mañana a 10 de la noche se va a proyectar contenido institucional, vídeos de promoción de la ciudad como destino turístico, información municipal y promocionales de las empresas patrocinadoras. Segovia repite experiencia porque somos veteranos en esto de la instalación de pantallas gigantes. El año pasado, en otra ubicación, en la Plaza Mayor, los segovianos siguieron en directo la final del Mundial Femenino de Fútbol con ese flamante triunfo de las nuestras. En las Eurocopas, en los Mundiales, los éxitos de la roja se comparten en familia y con amigos. A ver si los segovianos mantenemos ese talismán intacto y llegamos lejos, muy lejos, en esta Eurocopa. Y cuando nos acercamos a las 3 de la tarde, vamos a conocer la previsión meteorológica, la información del tiempo. Daniel Angulo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Iván, muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues hemos iniciado la semana que nos va a conducir directamente a una nueva estación. El próximo jueves 20 a las 22 y 51, ya casi llegando al día 21, este año se ha adelantado un poquito el comienzo del verano, porque ha sido año bisiesto. Bueno, pues este año, como digo, será el jueves 20 cuando comenzará oficialmente el verano. Y va a ser una semana esta de cambio de estación y de cambios también en el tiempo. Hoy ya vamos a tener nubosidad esta tarde por el noroeste, después de un amanecer en el que las temperaturas han estado suaves, propias de la época. La más baja, como suele ser habitual, no siempre, en Burgos, donde han tenido una mínima de 10 grados, 9,5 en el aeropuerto, 10,2 han tenido en Palencia, 12,4 de mínima, hoy en Valladolid, 10 en Ávila, 10 también en Segovia, 11,3 en León, 12,6 en Zamora, donde ya por el noroeste, por la zona de Sanabria, ha ido aumentando la nubosidad durante la mañana, 11,6 en Salamanca y 10,2 en Soria. Pues eso han sido las mínimas previstas, vamos, que hemos tenido esta mañana. Las previstas para hoy, pues van a estar, van a seguir siendo altas, muy parecidas a las de ayer. En Ávila estarán sobre los 27 grados, en Burgos llegarán hasta 27, 28, porque el viento del suroeste que va a ir arreciando según avance la tarde, pues va a traer aire más templado y como digo, las temperaturas serán altas. En León, donde va a haber un aumento de nubosidad, tendrán una máxima de 25 grados. En Palencia estarán con 28, 29, 28 también en Salamanca, con aumento de nubosidad, sobre todo durante la tarde. En Segovia van a tener de momento durante la mañana nubes altas, cielos poco nubosos, luego por la tarde crecerán algunas nubes de desarrollo en la zona de la sierra. En Soria, 28, los cielos poco nubosos y aquí el sol vos va a caldear el ambiente. En Valladolid, la máxima podrá rondar los 30 grados, igual que en Zamora. Como digo, hoy de momento, nubosidad que ya está aumentando por el oeste, en las provincias de León, Zamora, por el norte de Salamanca, y nubosidad que también se va a ir extendiendo según avance ya la tarde hacia el centro, pero sin más. Mañana es cuando ya tenemos la llegada de una nueva borrasca. Borrasca que se está formando ahora al oeste de Portugal, con una bolsa de aire frío asociada en capas altas de la atmósfera, y que ya mañana va a traer cielos nubosos, con lluvias, atención, tormentas, desde primeras horas de la mañana en León, Palencia, norte de Salamanca. Y luego ya a mediodía en las zonas de Palencia, Valladolid, es decir, en el centro Ávila. Y por la tarde serán las provincias de Burgos, Soria, norte de Soria sobre todo, y Segovia, las que tengan esas tormentas y esos chubascos. Principalmente las tormentas se van a dar en el norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos, pudiendo ir localmente acompañadas de granizo. Ya bajan las temperaturas, mañana se quedan las máximas sobre 20, 22 grados como mucho. Y en los días siguientes, el miércoles, más tormentas y el jueves, lluvias. Lo iremos contando todo. Buena tarde. Nos acercamos a las 3 de la tarde, les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio, y nosotros volvemos mañana martes con más Vive Castilla y León a partir de la 1. Pasen buena tarde y sean felices. Hasta mañana. Adiós.